Hola, 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 hoy vamos a poner los subversinos en orden con esta lista y tenéis que ayudarme porque no vamos a poder hacer los subversinos o sale un dolorado o esta, esta caja será para sale un dolorado, por eso lo tenemos que abrir el ultimo a ver, quien es el primero, la caja de oro, no la tenemos el proximo, el robot, a ver robot, lo tenemos repetido, lo tenemos repetido este, y el próximo, a ver quien es, este, a ver, este va a ver la caja y las tres, este lo tengo de los dos colores o lo encontraremos porque hay muchos subversinos y lo encontraremos cuando limpiamos todas las calles de los subversinos o lo encontraremos a ver, a ver quien viene ahora, el piano, a ver, donde esta el piano, no no encuentro nada, el piano ya lo he encontrado, ahora lo ponemos aquí, a ver quien viene ahora la tabla, la tabla, la tabla, la tabla, a ver donde esta, no encuentro la tengo de los dos colores, la ponemos aquí y ahora vamos a encontrar el próximo, a ver quien viene, el tronco, esta aquí, el tronco, ahora vamos a ponerlo aquí bien, bien, ahora, este es super sim, vamos a ver, a ver, hay que encontrarlo y tener que estar con la ciudad, su cual estará escondido ya lo encontré, ya lo encontré, estaba con sus amigos, que estaba luchando con su, su, con los malos, ahora los voy a poner aquí a ver, a ver, a ver, ahora quien viene, el maíz parado estaba, la encontré, estaba con sus amigos, luchando con los malos a ver donde va, aquí, ahora vamos a, con los malos a ver, a ver, a ver, y tenemos este no lo tenemos la planta estaba luchando contra un bueno vamos a ponerlo, a ver donde aquí a ver quien coca ahora la mochila la mochila siempre lo encuentro ¿dónde está la mochila? a ver, ¿dónde está la mochila? aquí la mochila la encontré está aquí hola, soy malo y voy a destruir el mundo a ver a ver, ¿quién viene ahora? viene la lata de la lata de a ver de coca cola de coca cola a ver ¿dónde está la lata? a ver ¿dónde está la lata? ay, ¿dónde está la lata? ¿dónde está la lata? no me está la lata no me está la lata no me está la lata la encontré voy a destruir el mundo con mi ayuda de los Super Sin jajaja adiós me voy volando a ver quien viene ahora El que graba lucha con este A ver, ¿dónde está? Está encontrando Al final de todo le he puesto Ya está Yo no tengo alas, por eso me pongo en el suelo Voy a destruir el mundo Adiós Encontraron el otro color Ahora, ¿quién viene? La cadastra ¿Dónde está? Lista Mirad, he encontrado otro que ya lo teníamos de otro color Ahora Ah, la cadastra ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este es el último Y en el otro video Ya casi Contestamos la colección Ahora voy a ponerla aquí Con sus amigos Si gustan los videos Suscribíos a mi canal Adiós ¡Incolar a la cadastra! ¡Oh, no sé!